Música 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 ¡Y vamos con el todo! Música ¡Vamos con ese huey! Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Rájate un pochichillo ya no sube! Música 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 ¿Quién podía tener la dicha que tiene el gallo? Rápate un chichín y el gallo sube Le hecha su polvorente Rápate un chichín y el se sacude Y ahora es Coloma, que no hay gaminan Que ti te toma, que no hay gaminan Que ti te toma, que no hay gaminan Que ti te toma Y ahora es Coloma, que no hay gaminan Que ti te toma, que no hay gaminan Que ti te toma